Rodríguez. Circuito Éxitos. Son ya las 3 y 31 minutos de este jueves 3 de febrero y aquí tenemos en el estudio a Carolina Jaime Branger. Ella, bueno, es parte del grupo, parte del Grupo Unión Radio del Circuito, amiga con quien también me estoy reencontrando en estos días que, bueno, que pretendo además justamente por mi visita al país y a Caracas aprovechar al máximo con los afectos. Es el caso de Carolina. Celebro además que hayas recibido el premio Lucila Palacios como escritora, pues escritora, ingeniero, educadora, comunicadora, un poco de todo, Caro. Bienvenida. Sí, una todera total. Bueno, y aquí me dio clases de inglés, qué mal inglés. O sea, ella estaba ahí escuchando cuando mencioné la canción de Billy Idol y me dice, no, ya, espérate, ¿fue esa la que mencioné? No, la siguiente, la de... I don't want to live without you. Y me dice, Gladys, aquí esta palabra estaba mal pronunciada. Gladys, no es como dije, strainer, ¿sí, no? Foreigner. Ah, no, bueno, era foreigner. Ok, ok, Gladys, más o menos. O sea, regresa, vamos, estamos allá al aire, pero me encanta, me encanta además el poder de aprender. Yo no sé si te pasa lo mismo, Caro, pero el todo lo que... Yo aprendo todos los días, Gladys, uno aprende de todo el mundo. Exacto. Exacto. Yo creo que cuando eres buen observador, todo el mundo es tu maestro. ¿Sí? No, y cuando eres humilde también, ¿sabes? Eso finalmente. Porque si tú crees que ya tú te las sabes todas, pues más nunca vas a aprender nada. Y qué triste, porque todas las vidas, hasta el final de la existencia hay mucho por aprender, por vivir, por conocer. Hay que tener esa apertura, pero no todo el mundo la tiene, Caro. No, desgraciadamente no. Y en el mundo de los escritores, por cierto, hay unos egos muy elevados, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero a veces se siente como que personas que han logrado, por supuesto, el reconocimiento, la fama mundial, a veces, bueno, te ven desde la altivez de alguien que intelectualmente es como superior. No sé si estoy equivocada en esa percepción. Sí, hay muchos que son así, pero yo creo que cuando tú crees que ya alcanzaste una cumbre, pues entonces lo mejor de tu vida lo dejaste atrás. Yo quiero pensar que lo mejor de mi vida lo tengo por delante. Total. Y yo tengo 63 años. O sea, que tú dices, bueno, los 63 años, ¿qué vas a tener por delante? Mucho. Pues yo tengo muchos planes. Mucho. Que rico es además eso, el poder todos los días aprender algo diferente y aprovechar ese contacto en el caso particular de las relaciones que creo yo le dan sentido a la vida, porque es eso, las relaciones interpersonales es lo que le da una razón, una esencia, ¿no? A este tránsito. Claro, porque el hombre es un animal gregario. O sea, el hombre no nació para vivir solo. Pero fíjate que cuando tú piensas en una obra como Robinson Crusoe, que Robinson Crusoe era un hombre, era un inglés del siglo XVIII que se encuentra en una isla desierta y cuando conoce a Viernes, que era un nativo, que ni siquiera hablaba el mismo idioma, para él fue lo máximo que le pasó en su vida. Así es. Porque de la soledad pasó a tener un compañero y más adelante un amigo. Así es, total. Y ahora, bueno, como escritora dentro de esas muchas facetas y además fortalezas que tienes profesionalmente, te han dado el premio Lucila Palacios como desarrolladora de ideas, como escritora, por la pluma, por todo lo que implica además. Para ti, el reconocimiento, ¿qué ha significado? ¿Cómo lo recibiste? Hablando justamente de esa humildad que es tan necesaria. Bueno, yo creo que primero lo recibí con humildad porque pienso que aquí hay muchas personas que también merecen ese premio y el que me hayan escogido a mí, pues fue un honor muy grande, pero también representa un compromiso muy grande. Porque cuando tú recibes un premio como escritora del año, tú dices, caramba, esto me compromete aún más con la gente que me lee. Yo ahorita estoy escribiendo tres artículos de opinión a la semana y yo no puedo bajar la guardia ahí porque la gente siempre está esperando que mis artículos tengan la misma calidad y no quiero bajarla. Entonces, y ahora con Lucila Palacios por detrás, pues obviamente es un compromiso mayor, pero lo que me pasó divertido fue que a mí me avisaron como tres semanas antes que me habían otorgado el premio, pero no lo puedes decir hasta que nosotros no lo publiquemos. Y yo con aquella emoción que se lo quería decir a todo el mundo, bueno, se lo dije a mis hijas, se lo dije a Luis Alejandro, se lo dije a mis hermanos, pero no se lo podía decir a más nadie. Yo quería gritarlo a los cuatro vientos porque para mí es una felicidad enorme haber recibido ese premio, sobre todo por lo que significa que se llame Lucila Palacios. Yo conocí a Lucila Palacios en Caracas en el año 84 porque ella era amiga de mi suegra, Mercedes Carvajal de Arocha, y además que fue no solo una excelente escritora, sino que fue una política aguerrida. Y a mí me gusta la política, entonces para mí… ¿Te hemos dado cuenta? Contenido muchas veces gira en torno a… bueno, es que la política es parte de nuestra vida. Es que la gente que te dice, no, yo no soy político, no saben lo que están diciendo, porque la palabra político viene de polis, que si tú eres un ciudadano, eres político. Y muchas veces por eso de apartar la política es que pasan las cosas que pasan porque la gente no se involucra. De hecho, recientemente me hicieron una entrevista que está también por publicarse en una revista, y una de las preguntas era que para mí que es política, yo le digo deber colectivo. Es que no hay… hay líderes políticos que asumen, obviamente, ya un trabajo al 100% dedicado a lo que es la ciudadanía, calidad de vida, en teoría, porque en la práctica se distancia mucho de ese objetivo, de esa razón de ser, de ese propósito de un político, de la política. Claro, pero fíjate que además de eso, hablando de los ciudadanos, cuando tú tienes una constitución que consagra creo que son 104 derechos y solamente cuatro deberes, ahí hay un desbalance gigantesco e inexplicable. Porque yo pienso que por cada derecho que uno tiene, eso entraña un deber. No puede ser que haya 104 derechos y cuatro deberes. Entonces cuando uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Entre otras cosas, pasa eso, que te acostumbraron a que todo te lo tienen que dar, que todo te lo tienen que resolver, que todo te lo tienen que regalar, y ningún país del mundo funciona así. Tal cual. Ya vimos con lo que pasó con la destrucción de PDVSA, entonces ahora ya se acabó el regalado, y empiezan pues todo esto de torcerle el brazo a todo el mundo, porque... Tal cual, tal cual. De hecho te iba a preguntar cómo te describes tú como escritora, porque eres variada, tú tocas todo tipo de temas, también por ejemplo en esos artículos que mencionas, que haces semanalmente. Es como una reflexión sobre aquello que consideras, pues, ¿no? O debe ser de interés colectivo. Bueno, yo te lo acabo de decir, yo soy todera. Yo escribo sobre lo que me mueve, sobre lo que me conmueve, sobre lo que me preocupa, y también sobre lo que sueño. Yo, por ejemplo, ayer se le ha publicado en El Estímulo una carta que le escribía al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, porque yo había leído El Olvido que Seremos y me encantó. Y hace como tres días, Luis Alejandro y yo vimos la película, Luis no había leído el libro, y quedó fascinado, y yo dije, Dios mío, es que yo he tenido que escribirle a Héctor a decirle que no es que su libro es una maravilla, sino que yo pude hacer un paralelismo con mi papá. Entonces, el artículo hace el paralelismo, pero también es un homenaje a mi papá, que como el papá de Héctor fue médico, que como el papá de Héctor fue un hombre extremadamente humano, que cuando mi papá murió, no asesinado como el papá de él, pero sí murió trágicamente porque fue un accidente de carro, mucha gente que nosotros no conocíamos se presentó en el entierro a decir, su papá me ayudó en tal y tal ocasión, su papá fue una belleza de persona, su papá. Entonces, ¿sabes? Para mí es un gran orgullo ser hija de Jaime, Jaime Sberti, que de verdad fue un ser humano extraordinario. Que mucho de lo que hizo, lo hizo también como en silencio, ¿no? Porque ustedes descubrieron después de esa labor social, después os morden. Mira, te cuento una historia. Había una señora que trabajaba con él en el laboratorio de medicina tropical, el doctor Pifano, mi papá trabajaba con el doctor Pifano, y la señora, ella lavaba los frascos. Una vez mi mamá estaba en los Estados Unidos con mis hermanos y la quien estaba aquí era yo, y él me dijo, vamos para el matrimonio de fulana. Entonces, fuimos al matrimonio. Bueno, ella estaba feliz de que mi papá y yo hubiéramos ido. Fue en la pastora y un matrimonio muy chévere y ella con su vestido de novia lindo. Bueno, fuimos y eso. Después de que mi papá se murió, ella llegó un día llorando desesperada a la casa porque ella se enteró tarde de que mi papá había muerto. Y ese día nos contó que mi papá le pagó el matrimonio, el vestido de novia, la fiesta, todo. Y mi papá a mí no me dijo nada. Y sabes, Gladys, ese día lloré más todavía porque dije, conchale, qué lección de vida. La verdadera generosidad, la verdadera caridad es la que no te la tienen que aplaudir, ¿sabes? Hay un proverbio chino que dice que muchas veces la persona a quien tú le estás dando la limosna le tiene que dar las gracias a quienes los están viendo. Tal cual. Y yo, de verdad, eso fue una enseñanza enorme de mi papá. Tal cual, tal cual. Y conozco de varios casos como el de tu padre. También alguien cercano, el abuelo de mi esposo en Perú, que les pasó exactamente igual. Cuando él falleció, luego en el velorio y en el entierro lo acompañó muchísimo de la gente de ahí, de Lima, de zonas populares que fueron asistidas, apoyadas por el abuelo. Y eso no lo sabían ellos. Y eso fue para ellos también. Y en Lima la clase alta es mucho más fregada que aquí. Porque ahí sí hay una división grande. Aquí nosotros hay racismo, hay clasismo. Aquí no. O sea, aquí no los han querido como instaurar. Pero el venezolano es bastante parejero. Y eso es una de las cosas que yo más adoro de ser venezolana. Ellos, de hecho, sabían de más o menos la labor de su abuelo, el doctor Dele Piane, pero cuando murió también, igual que tú, sorprendidos de la cantidad de personas que se acercaron a él. Pésame agradecidos por el trabajo que le había hecho en vida por muchísima gente. Bueno, esa es la verdadera labor social, honesta, de corazón, que evidencia la... Además, la nobleza, ¿no? De un ser humano. Así es. Y por eso hay que trabajar también, ¿no crees, Caro? Que hay que buscar seguir insistiendo en un cambio de adentro hacia afuera ya para ir también terminando y hablando, además del premio por el cual Caro está aquí. Carolina acaba de recibir el premio Lucila Palacios como escritora del año. Y, bueno, conociendo un poco además de lo que te mueve, porque es que buena parte de lo que hace un escritor es eso, ¿no? Es un reflejo del alma. Así es. Pensamiento, alma y acción. ¿Y no crees que deberíamos trabajar mucho de adentro hacia afuera para verdaderamente lograr un cambio en algún momento para este país real, sostenido, robusto en el tiempo y no seguir en un círculo vicioso? Fíjate que la palabra educación viene de educer, o sea, y educer significa sacar de adentro hacia afuera. Y tengo una hija, Irene Gribs Jaimes, que ella es educadora y ella tiene un proyecto educativo que se llama Lovescaping. Es así como el paisaje del amor y es una enseñanza consciente del amor. Porque tú piensas que el amor, que todo el mundo sabe amar. Y eso no es cierto, porque un niño que nace en una casa donde su papá constantemente está cayéndole a golpes a su mamá, crece pensando que eso es amor. Mientras que si tú enseñas conscientemente a amar, y eso está basado en 15 pilares, pues enseñas empatía, solidaridad, vulnerabilidad, respeto, perdón. O sea, son 15 en total, pero que no, pero los tienes que enseñar conscientemente, porque yo creo que tú tienes que pensar las cosas, digerirlas en tu cerebro y luego que bajen a tu corazón. Es que para mí mucho de lo que sentimos viene del pensamiento. Al final la testa es la que dirige mucho a nuestra vida. Y todos los prejuicios y todas se instalan en el cerebro porque un niño que se burla es porque en su casa se burlan. Eso es parte del pensamiento, la creencia o falsa creencia que se tiene instalada en toda la vida. Y ese va sumando o restando el carácter. Entonces ahí también, bueno, cómo hacer para trabajar esa parte que consideres, bueno, por lo que entiendo también y lo que leo de todos tus escritos, es para ti fundamental en el caso particular de Venezuela, que es el que nos toca directamente desde todo punto de vista. Que nos toca el alma. El alma y de una forma muy profunda deseando en algún momento cambiar. Pero creo que solo vamos a lograr un verdadero cambio cuando estemos conscientes de lo que acabamos de asumir. Cuando estemos conscientes de que tenemos que cambiar todos. Y ser congruentes entre lo que se pueda plantear en esa conciencia y nuestra actuación diaria. Si no, creo que vamos a seguir en este de una u otra forma. Estoy convencida de eso. Entrampado. Es que no es que son, no es otro que venga a resolver el problema. Somos todos, todos. Y el cambio empieza por cada uno. La política exacta, la corresponsabilidad. Exactamente. Bueno, entonces nada, celebramos caro. Y que te pueden leer por dónde, para que... Yo escribo los lunes en Run Runes en el Nacional y en una cantidad de diarios de provincia. Escribo los miércoles en el Estímulo y los viernes en Termómetro Nacional. ¿Y libros? Ay, me va a publicar Planeta. Mi primera novela ahorita a medida de 2 de año para todo el área andina. Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Y en qué vas a girar en torno? La novela se llama Gente Bien. Y es sobre la hipocresía de la alta sociedad venezolana a principios del siglo XX. Me encanta. La novela empieza en 1908 y termina en 1945. ¡Guau! Me encanta. Pero pudiste haber agregado otras décadas. No, porque ahora estoy escribiendo la continuación. Gracias. Ha sido un placer tenerte. Ay, no. Felizmente. Y celebro este premio de verdad tan merecido. Gracias. Arroba, cejaimesb, por Instagram y por Twitter, por los dos. Listo. Escríbanme, que me encanta. Yo siempre contesto. Y respondan, así sea. Bueno, yo veo, te veo. Y peleo también. También, te veo pelear ahí. Sobre todo por Twitter, que es donde está todo el mundo siempre como a la defensiva. Es que Twitter es un campo de batalla. Eso, a mí me agota. Ay, no, la vida es muy corta acá. Gracias, Gladys, también, ya te quiero. Y me tengo más frecuencia para terminar de aprender el inglés, porque bueno, ahí cada día estoy como más familiarizada, pero me sigue dando vergüenza hablar. Entiendo más de lo que quiero todavía hablar. Pero si no te sueño.